Bienvenidos a su sección Hablan los Personajes, donde interactuamos con todos nuestros personajes de la fauna humorística. Y hoy tengo a un candidato todavía, podemos decir. Político. Político, político. Político porque ya las elecciones pasaron. Candidato para siempre. Usted es candidato eterno. Usted habitan como el del Banco Central. Exactamente. Yo todavía porque la gente no se puede dar por vencido. Yo sigo insistiendo hasta que yo gane. Con ustedes, Boquemofle. Gracias, gracias, hermano. Un placer. De verdad que sí. Señor Quisótomo, dígame, pero por lo menos en este gobierno le van a dar un puetecito. No, porque ya uno está como regidor. Ya uno no puede... Ah, verdad, verdad. Es decir que usted ganó como regidor, ¿verdad? Usted ganó. Sí, no, yo soy regidor. Lo que pasa es que yo ahora perdí como candidato a alcalde. Usted era regidor. Me partió Carolina. Ah, fue con Carolina. Sospecho que en mi mismo partido me sacó los pies. Ah, le hicieron como al amigo nosotros. Sí, sí, señor. Como le decían al amigo nosotros, la verdad que ella. Pero, ¿qué hace un regidor? Tú supieras que yo no sé todavía. Yo tengo como 40 años ahí. Yo no sé qué hace un regidor. Yo no sé, y somos muchos. ¿Qué diablos que hacemos ahí? Yo sé que estamos ahí. Ya, pero el regidor no es como un congreso pequeño que tienen ellos ahí. Sí, es un mini congreso de gente que no, al final de cuentas, que decide el síndico y el gobierno. Tú no estás ahí. Yo supe de un síndico que él no iba nunca. ¿Eh? Yo supe de un síndico que él no iba nunca. Que no iba nunca. A la sala capitular él no iba nunca. A la sala capitular. Voy a buscar qué, si él es que manda. Nunca fue. Pero, señor Crisótomo, por cierto, por cierto, yo noto como algo diferente en usted. Como que le noto como un amable, no sé, aparte del pelo, como la chivita. Ah, no. Sí, tengo una balda. Lo que pasa es que yo hice contrario a, ¿cómo se llama Gonzalo? Ah, sí. Él se la quitó y yo me la dejé a ver si yo gano. Él se la quitó y perdió. Yo me la voy a dejar hasta el 2024 a ver. Tú sabes que yo tengo una teoría con eso. Ajá. En los partidos, todos los partidos tienen un formato facial, de bello facial. Sí. Por ejemplo, en el PLD, el que se deja el bigote que gana. Si tú no tienes bigote, tú no ganas. Ok. Por ejemplo, Lionel la primera vez que ganó tenía bigote. Tenía bigote, sí. Danilo tenía bigote. Lionel se quitó el bigote, perdió. Y perdió. Y lo sacaron del PLD. Es verdad, es verdad. En el PRD, en el antiguo PRD, bueno, y el PRM ahora, la moda era no tener bigote, no tener barba. Miguel Vargas se lo quitó y perdió también, es verdad. No, se lo dejó. Cuando tenía bigote no ganó nunca tampoco. No. Mira, Guzmán, Juan Bo no tenía bigote. Sí. Guzmán no tenía bigote. Salvador no tenía bigote. Peña Gómez no tenía bigote. Hipólito no tenía bigote. El que lo dañó fue Miguel. Exactamente, ¿verdad? Sí, entonces ya. Y después en todos los partidos comunistas hay que tener barba. ¿Hay que tener? Barba, barba, barba. Barba, sí. Esa era la moda en los 70 por allá. Sí, sí. Tenían problemas por eso. Sí, por la barba. ¿Y desde cuándo comienza usted la política, señor Gresoto? Bueno, yo me acerqué a un partido que se llama el Partido Independiente Popular, el Pipo. Y ellos estaban buscando a una gente que les metiera la mano como regidor. Yo fui el primer regidor de ese partido. Y ganamos. Y entonces ahí empieza la carrera mía. Yo fui primero suplente a regidor. Antes era honorífico. O sea, nos cobrábamos. Ok. Pero el suplente a regidor cobra también. No, bueno, sí, cobra, cobra. Oh. Cobra todo el mundo ahí. Sí. Porque si el que va recobra ahora mismo, imagínate tú. El regidor. Suplente a regidor. Porque el regidor se muere, una vaina así que lo llaman. Ven tú. Sí, pero no. De que hay un suplente a regidor. Oye, esa vaina. Miren, ya que está... Porque a mí me gusta hablar con gente sabia. A mí me gusta mucho la lectura. Yo soy amante de la filosofía. Y yo... Usted sabe que la política es una ciencia, según como decía Aristóteles, como decía Platón y otros grandes filósofos post-socráticos. ¿Usted ha leído a Platón y a Aristóteles? ¿A quién? A Platón y a Aristóteles. Usted lee la República de Platón. ¿Usted la leyó? Bueno, la República, yo la... No, espérate que tú me estás metiendo. La República es la República Dominicana. No, 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 a Platón y a Aristóteles. Usted no lo leyó. No, bueno, Aristóteles, sí, yo sé algo de Aristóteles, que fue que le quitó, o sea, él no le quitó, sino que él fue vivo y dijo, esta es famosa y se casó con la viuda de Kennedy. No, no, ese es Aristóteles o Nazi, ese. Exactamente. Yo estoy hablando de Aristóteles, el griego. Pero espérate, porque ahí, dale para atrás un momento, tú dijiste que la política es una ciencia. Sí. No muda. ¿La política es una ciencia? Sí, 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 claro. Bueno, es que yo no veo ninguno graduado y yo no veo... Yo creía que la política era una vaina aventura y yo creía que esa vaina era coger, poner tu saco y darle para allá. No, 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 la política está para el servicio de la comunidad, para el bien común. Ah, no, pues yo mañana voy a tirar eso allá en la sala capitulada. Eso tigre no sabe ninguno, sabe, señores, la política es una ciencia. Me la voy a comer mañana. Cuando yo diga eso, vas a decir, no, date un minuto. No, pero claro, usted tiene que leerse, mire, tiene que leerse la República de Platón y la ética anicómaco. ¿La qué? La ética anicómaco. La ética anicómaco. ¿No conoces anicómaco? No, porque yo no estudié. Lo que pasa es que la ética es los doctores y los médicos y los abogados que tienen que tenerla. No, no, todo el mundo. El político tiene que tener ética. Ah, yo no sabía eso. Ah, por eso es que somos tan ladrones. Yo creía que esa es una vaina que eran los médicos y los abogados. Pero anicómaco, ¿cómo fue el tipo? Anicómaco. Anicómaco. Ok. ¿Y la República de Platón? La República de Platón, yo, de Aristóteles, yo la he oído, pero nunca le he puesto la mano. Nunca. Mire, pero usted tiene que tener, por lo menos, ya que usted no ha estudiado a los griegos, no ha estudiado el contrato social. Bueno, yo creo que sí, el contrato social, usted lo leyó. ¿El qué? El contrato social. ¿Eso de Juan Bó? No, 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 la de Juan Bó es... Historia política en central, algo así. Sí, sí, no, pero la de Juan Bó es un libro de historia. Pero el contrato social es de Rousseau. ¿De quién? De Rousseau. ¿De Crisótomo, mía? No, 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 no. De Rousseau. Ah, no, pero imagínate. ¿Eso no es francés? Sí, francés. Ah, no, imagínate, yo no puedo llegar para allá. Yo conozco a Francia porque he ido a viajar, pero yo me meto... Ah, ¿usted es a Francia? Sí, no, yo... Acuérdate, digo, acuérdate, no. Digo, sí, tú te debes acordar porque lo hablamos allí en el comedy, que yo soy el encargado de relaciones internacionales, de asuntos ayuntamentales, del ayuntamiento del Distrito Nacional. Ok. Sí. Yo he ido a Francia, sí. A ver, si usted ha ido a Francia, usted fue también a Pisa, a Italia, a Venecia. Exactamente, ahí en Italia, y ahí me di cuenta que aquí joden demasiado porque ese edificio que tú mencionaste ahí, una torre, la de Jantorcia, y total, allá no joden con eso. El ingeniero se alzó con los cuartos, lo dejó ahí, va la gente, ve eso, y ahí esa ciudad que tú mencionaste, esa ciudad venancia. Venecia, Venecia, Venecia. Hay una agua que tiene como 4.000 años ahí, que ahora le están poniendo unos muros para que el nivel de agua no se entre, pero eso tiene hediondo ahí, moquitos, y nadie dice nada. En Italia todo el mundo es feliz. Si es aquí, de una vez dicen que uno tiene que entrar a esa agua, que eso está lleno de moquitos, que es una agua que tiene que darle tratamiento, muchísimas vainas. Y allá nadie se enferma. Pero mire, al menos si usted no ha leído esos clásicos que tienen que ver con la política, me imagino que por lo menos usted tiene sus políticos favoritos, un Abraham Lincoln, un Nelson Mandela, un Wintolchurch, un Mahama Gandhi. Bueno, yo estuve ahí, tú me metiste profundo, yo creía que un Wintolchurch era un ingeniero que había venido aquí a hacer las avenidas. No, pero no. Porque él hizo la Brian Lincoln, la Wintolchurch, que fue en honor de él, porque él lo trajo a Trujillo para hacer esa calle. Ajá. La George Washington, que era de Estados Unidos. Ajá. Y la Charles Sommer. Y la Charles Sommer, exactamente, para hacerle honor a la Francia. Y así sucesivamente. Y todas las calles grandes de este país son de extranjeros, una vaina del diablo. Es verdad, es verdad, la Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. ¿Quién fue Charles? ¿Qué hizo Charles de Gaulle? Por nosotros. Y la Tiradente y la Ortega y Gasset para completar. Ahí está. Sí, Sommerwell. Sí, sí. Exactamente. La Bolívar, la Bolívar. Bueno, pero a Bolívar, según me está explicando el amigo mío, que yo me nutro mucho con el compadre mío, él me está diciendo que a Bolívar se le agradece algo porque fue un tipo que... Ok, a Bolívar y a San Martín. Exactamente. Sí, San Martín ahí después de la 27. Sí, sí. San Martín de Porre, ¿verdad? No, no, no. No, no, San Martín, el libertador. José de San Martín. Ese era ruso, ¿no era? No. Digo, brasileño. Yo sé que es sudamericano. Sudamericano, José de San Martín. Exactamente. Bueno, entonces... Ahí, 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 él y Bolívar. Ahí, ahí, luego. Sí, él me... El compadre mío me dijo, lo que pasa es que Bolívar es grande porque con un caballo, con un caballo y un machete liberó cinco naciones. No, pero grande, grande el caballo. No, yo le dije, yo le dije, coño, si le dan un rifle. No, pero grande el caballo ganó cinco naciones porque Bolívar no, porque Bolívar estaba montado. Exactamente, los reventó. Bueno, el asunto es que... Bolívar estaba montado en el caballo. Para mí, yo tenía entendido que esos políticos, esos que tú mencionaste eran... Bueno, George era ingeniero, y eso, Mahama Gandhi, no sé quién es, pero yo sé que hay un señor que era de allá, de Asia, que andaba con una túnica. Que dicen que él liberó, eso es mentira, porque nadie libera un país sin tirar un tiro. Este cohete... ¿Usted no cree en la huelga de hambre? ¿Quién? La huelga de hambre. O el que hace huelga de hambre come por detrás, eso es mentira. Algo le llevan en la noche, nadie aguanta. No, pero... ¿Hubiera hecho huelga de hambre? No, no, hubiera, se mete su camarón y vaina. Lo que pasa es que el hambre es una cosa que te incomoda, nadie pasa diez horas sin comer, eso no es verdad. No, no, no. No, no. Sí, pero... Y ahora que usted decía de la calle, siempre me recuerdo eso que decía, no me acuerdo quién era. Usted sabe que la Rómulo y la Bolívar son la misma calle. Exactamente. La única diferencia es que la Bolívar está llena de partido y la Rómulo de negocio. De la chucha y para acá, todo el partido. Todo el partido. Se han puesto todo y hay un partido que está... Porque es obligado, es decir, la ley del partido dice que los partidos tienen que estar en la Bolívar. Y el partido más grande de la Bolívar, que es hasta la chucha, ¿verdad? Me parece. Bueno, hasta la Gómez, hasta la Gómez está llena de partido, hasta la Gómez. Exacto. No, pero hay un partido que está después de la Lincoln, que es poderoso ahí. Ah, no, pero eso es la casa de él, eso de Miguel Vargas, ya eso no es partido. No, 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 no. No, es un edificio grande que está después de la Lincoln, justamente el de Kina. Ese es un partido bueno, ese partido ha sacado mucha ventaja del país. Sí, pero los locales tradicionales están ahí ante la Gómez. ¿Qué tal el PRI? No, pero yo te decía el PAC. ¿El PAC? Sí. Ah. No, el P, el P, no, P-A-N, P-A-N. El PAN. Sí, él, sí. Sí, sí, pero te digo lo... El partido Gripino-Núñez-Coyzano. Sí, 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 es la de la Pucamá, es más. Ah, 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 sí. Sí, sí, es la de la Pucamá, es más. No, pero de todos los locales del partido, del partido, del PRD, del PLD, del PRI, del BIS. Pero yo, yo... El PTD, el PTD, todos esos partiditos chiquitos, el del Toro, todos están ahí. El PRI. El del Toro está ahí al frente de Cento, ahí todos. Yo te digo el de Agripino, porque Agripino es el único que ha metido a todos los partidos ahí a hablar con él. Ah, sí, sí, sí. Está el partido más grande. Parece que Agripino cocina bueno, que se le dan buenas las reuniones. Sí, sí, sí. Mira, pues yo, nada, en lo que tú me haces la próxima pregunta, recordad a la gente que me enloca, gané por una capital más o menos, para cuando yo gané en el 94. Está bien. Yo lo que quiero saber, lo que la gente quiere saber, porque yo, por ejemplo, lo ve a usted en el comedy, que hacía su buena propuesta con el tema del tránsito, el tema de la cabaña, el tema de la ciudad, de una ciudad más o menos, ¿por qué usted perdió? Si usted tenía tan buena propuesta, ¿por qué usted perdió en marzo? Bueno, porque yo, tú sabes que yo no tenía el poder económico. Por ejemplo, tú sabes que a Carolina le dieron un empujón. No. Si a Carolina no le empujan, no ganaba. Carolina tiene su liderazgo. ¿Eh? Su liderazgo. Sí, lo tenía, pero no era suficiente. Y le dieron un empujón de aquí, de Galco, que la jondeaban. Tú lo sabes. Ustedes, si a mí me dan ese apoyo que le dieron a Carolina a través de su padre, pues yo hubiese ganado. No, pero dice la mala lengua como que había gente que lo que quería era que llegara el lunes. En el PLD había gente que quería que llegara el lunes. Ah, que llegara el lunes. Sí. Pues no querían domingo. Al pobre domingo, para que tú veas, domingo tenía más poder que yo y perdió, imagínate. Por eso yo me sentí, yo me sentí conforme por eso, porque yo dije, bueno, ¿y quién soy yo delante de domingo? Ni, ni, ni en el PLD querían a domingo. Y yo, y yo me imagino un apartamento por ahí de, qué sé yo, si es que está por la Pedro Enrique Ureña, que celebraron esa, esa derrota de domingo. Ellos mismos, ellos mismos. Ellos mismos, no, no, no. Pero, entonces, ¿cuál es, ahora, finalmente? Si usted perdió, ¿cuáles son las apiraciones que usted tiene ahora? ¿Qué usted va a hacer? No, seguir apirando, acuérdate que yo te pongo caso de gente que ha triunfado, después de insistir mucho, Lula fue uno, yo me lo leí eso por ahí, que Lula tuvo varios intentos, y también Pepe Mujica no fue de una vez que... Así que, Guillermo Moreno puede esperar cuánto más. No, Guillermo Moreno, lo que, Guillermo Moreno, puede un susto un día, aunque no mate a todo, pero él puede seguir intentándolo, yo voy a seguir intentándolo, porque... ¿Y Karim puede dar un susto un día también? No, Karim. A Karim le van a dar un susto un día a él. Un día le van a dar un susto que no, que lo van a matar de verdad del susto, porque el tipo se pasa. Pero no, yo voy a seguir intentándolo, porque no, no me puedo dar un susto, y acuérdate que tengo propuestas muy buenas. El que persevera, cobra. Exactamente, yo no me lo he coincidido, yo pienso que... Según la experiencia política de este país, el que persevera, le dan cuarto a la junta. Es verdad que sí, exactamente. Entonces, mira el caso de Guillermo. Mira a Lionel, Lionel cuadró, Lionel está feliz. Lionel dio los tres golpes, ayudó a ganar a Binadero, ayudó a sacar el PLD, su partido de poder, y la junta le va a dar cuarto. Y salió de Margarita. Y salió de cuatro. Mira, quiero decirte que de verdad nosotros como, que te decía que andaba por el mundo, nosotros como isla pequeña, como un país pequeño, tercer mundita, o cuartimundita, qué sé yo ya, con esto del coronavirus, que yo estuve por Inglaterra, y me... Inglaterra, Inglaterra. Sí, allá que viven los inglaterranos, ese es el delicio. Los ingleses, los ingleses, los ingleses. Yo me maravillé de que ellos tienen un solo, ¿cómo se llama? Un solo metro. Que es en Londres, pero ¿cuánto nos llevan ellos? Y nosotros tenemos un metro, y nosotros debemos sentirnos orgullosos. Entonces yo dije, nosotros tenemos que hacerle un estuato a... Una estatua, una estatua, sí. Esa misma, un estuato a Leonel y a Diannino, porque nos metieron un metro. Yo me pongo a pensar, digo, si nos meten un kilómetro, hubiésemos gozado más, porque... No, no, está bien. Es más, tú me entiendes, es más distancia, pero es como la distancia de este muchacho, 400 kilómetros el puente. Ah, sí, sí. De verdad que yo me sentí bien. Si lo haces ese puente, llegamos allá, a las Bahamas llegamos. Exactamente, exactamente. Y también me sentí bien porque estuve en Australia. Sí, en Australia. Ah, qué bien. Australia, sí. Pero lejos, usted ha llegado lejos. Sí, no, y llegué tan lejos que yo salí un año y llegué al otro año allá, en Australia, tan lejos que... Yo salí un 29 de enero, de diciembre, y llegué un 2 de enero. O sea, que llegué un año después. Y yo voy a ayudar a Carolina, yo le propuse que le vamos a traer, para controlar enfermedades, le vamos a traer unos ratones que ellos tienen grandísimos allá. ¿Ratones? Son unos ratones que tienen un apartamento adelante para llevar el muchachito. Ah, no, no, son canguros, canguros. No, ratones gigantes, yo me lo dijeron. Esos son unos ratones y pelean, atabosean ellos. Son unos ratones que noquean, son tan grandes que no... Bueno, yo vi que es un ratón que noquean, si llevamos eso, Carolina, yo le dije, vamos a acabar con dos enfermedades que pueden ser mortales y se le cuida a la gente, que son la leto y la pirosis. No una sola, no una sola. No, dos enfermedades, leto y pirosis. Es un combo. Sí, leto es una palabrajera y griega. Ah, wow, qué bien. Sí, y pirosis también. Ok, está bien, está bien. Pues muchas gracias, señor Grisótomo. No te voy a hablar del sexo porque yo sé que tú tienes un combo muy sencillo, pero... No, 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 a esta hora no, a esta hora no. Pero sí decirle a la gente que sin sexo no hay vida y que nosotros vamos a trabajar para que la pareja sea feliz porque no podemos pensar nada más en trabajo. El hombre tiene que... El hombre es un animal sexual porque la vida es eso. La vida es eso. No, pero mire, por último, díganmelo a la gente dónde lo pueden seguir. ¿Eh? ¿Dónde pueden seguir? Ah, bueno, que sigan a Orlando Mall, que es mi manager. Ok. Ahí en Orlando Mall en Instagram. Orlando Mall en... ¿Cómo se llama? ¿En Facebook? En YouTube, que no acaba de... Ah, tiene YouTube. Ah, no, pero vamos... Yo no sabía que esa vaina era tan difícil. No, pero vamos a mandar a la gente para allá. Ahora todo el mundo tiene... Que lo busque así mismo, Orlando Mall. Exactamente. Y también... Todo el mundo que lo busque así y vaya y se suscriba. La cuenta de Orlando Mall. Exactamente. Todo Orlando Mall en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también tenemos Orlando Alguín, que es un canal más serio, más informativo también, que vamos a ir trabajando porque las noticias son importantes, tú sabes. Y yo... Elguín seguía de periodista, de que estudió eso. El estudio periódico, sí, sí. Yo como... El estudio periódico, sí, sí, muchas gracias. Exactamente. Y yo como político también tengo que aprender a periódicar, porque hay que comunicar. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues muchas gracias, Boquemofle. Muchas gracias a todo el público que nos sigue. Gracias a ti, porque contigo siempre es bueno conversar, porque tú eres uno de los humoristas más preparados y eso... ¿Preparado o no? Sabía que yo no estoy preparado, yo sigo teniendo muchachos. Sí. No, pero no siga, porque vayas en el país de muchachos. Vamos a llegar a 11 millones contigo. Pero sí, de verdad, uno se siente bien, porque mira, yo no sabía eso, que toda esa cosa que tú me has dicho. Para mí, Winton Chulchi era un ingeniero contratista que vino aquí a una hora de grado a grado y tú me aclaraste que no, que era un político. Bueno, y vamos a terminar esta conversación con lo mismo que dijo Winton Chulchi la primera vez que salió de su oficina. ¿Qué dijo? Nos vemos mañana. Ok. Si Dios quiere. Gracias, Ariel, muy amable. Gracias.